Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados que yo haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El contexto viene de dos capítulos atrás, momento en donde Jesús le confronta a los fariseos de poner cargas pesadas en el pueblo, mientras ellos ni siquiera se atrevían a tocar con un dedo las cargas que ponían sobre el pueblo. Los acusaba, por ejemplo, de ser jueces feroces que mientras juzgaban a los demás por las pelusitas que había en sus ojos, ellos tenían vigas dentro de él. Le hablaba y les confrontaba su religiosidad hueca y muerta, sin una verdadera vida de fe. Sus amenazas de que si dejaban de hacer o hacían tal o cual cosa, Dios los castigaría o los maldeciría. De hecho, sí sabemos que el pecado trae consecuencias, pero ellos cargaban rituales religiosos que no estaban en las Escrituras por pura traición y decían, si usted no cumple en esto, Dios les va a castigar. Atrayéndole al pueblo solamente en base al dolor, no en base al amor, que es como Dios quiere que caminemos. Solo poner un ejemplo de que si una mujer dice, por ejemplo, yo le soy fiel a mi marido porque de descubrirme en una infidelidad me mataría y ella por temor le es fiel. Es una condición que por lo menos a mí no me gustaría estar. Yo quisiera que mi esposa diga, soy fiel a mi esposo porque lo amo y no quiero causarle ni un daño. No necesito ser controlada ni amenazada para darle a él lo que él se merece. Ese es el tipo de amor comprometido que queremos. Pero la religiosidad te quiere atar en base al temor, no en base al amor, al compromiso de amor voluntario que tenemos que tener todos con el Señor. Gracias.